Hola, buenas noches. Aquí estamos en nuestro Facebook Live del 20 de septiembre, Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo. Y precisamente hoy en la noche vamos a hablar, nuestro tema se llama Hacer Conciencia de la forma como te comunicas. Fíjate que la palabra comunicación se va a referir hoy en la noche a la parte verbal, que es eminentemente humana. Los animales se comunican de muchas maneras, pero los únicos que se pueden comunicar con palabras somos los seres humanos. Y bueno, es muy fácil comunicarnos, se trata simplemente de hablar. Hasta que se complica la comunicación. ¿Y cómo sabemos cuándo se complica? Pues cuando no me entiendes lo que te estoy tratando de decir. Cuando no me atrevo a decirte lo que te quiero decir. Cuando entiendes lo contrario de lo que yo te estoy diciendo. Cuando espero que adivines lo que yo necesito de ti. Cuando hablas en clave, con ironía, con rabia, reproches, crítica, o cuando traes el pasado al presente. Y me dices, por ejemplo, es que hace cinco años, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en aquel lugar lo que me hiciste? Lo que me dijiste. En todos estos casos, se nos está complicando la comunicación. No está resultando eficaz, fluida. No está funcionando. Aunque sepamos hablar, todos sabemos hablar, pero no está resultando una comunicación que transmite lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Alguien lo ha sentido de casualidad? Quiero mostrarte hoy en la noche dos zonas muy claras de conflicto o problema que surgen entre dos personas. En este caso, no estamos usando el cerebro ni la conciencia. O sea, no nos estamos dando cuenta de que las palabras que decimos no son las adecuadas para el momento, para la situación. Entonces, hay indicativos que nos dicen cuándo nos estamos adentrando en una zona de conflicto. Por ejemplo, mi pareja está enojada y yo no sé por qué. El hijo hace exactamente lo contrario de lo que le pido. El adolescente está distanciado y hace como si yo no existiera. En el trabajo no logro que se hagan las cosas como yo lo pedí o como yo lo espero. En la escuela, los alumnos siguen gritando a pesar de que yo ya les dije cuatro veces que no griten. En ese caso, mi comunicación es totalmente ineficaz y al final acabo yo gritando igual que ellos. Entonces, con estos indicativos te quiero llevar a hacerte consciente de dos áreas en las que la comunicación es una catástrofe. La primera es cuando yo estoy teniendo un sentimiento incómodo, molesto, doloroso hacia ti. Y la segunda es cuando tú tienes el sentimiento incómodo, molesto o doloroso. No importa. Puede ser mi hijo, mi pareja, mi mamá, mi amigo, mi hermano. Son todos personas importantes para mí. De manera que yo no me la estoy pasando bien, estoy incluso sufriendo de ver que entre tú y yo se está estableciendo una distancia y no la podemos arreglar. No sabemos cómo le vamos a hacer. Voy a empezar a darte unos ejemplos del caso en el que yo tengo un sentimiento doloroso, molesto, estoy en un problema. Por ejemplo, yo tengo el sentimiento feo. Vamos a decirle feo por ponerle un nombre. Me siento desconcertado porque mi pareja pone una cara que no entiendo, pero veo que no es una cara amable. Y le pregunto, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Quiero pedirles que registren sus sensaciones en el cuerpo ante cada una de estas aproximaciones verbales que yo hago, que todas van a ser espantosas. Pero bueno, pues yo te quiero preguntar ¿por qué esa cara? ¿Qué te pasa? Tú simplemente ve registrando cómo se siente. Yo estoy harto porque mi hijo tiene el cuarto desordenado. Yo ya van cinco veces que le pido que lo ordene. Y le digo, tu cuarto es un verdadero desastre. Tú eres el hijo en este caso. Estoy preocupada porque mi hijo adolescente no llega de la fiesta o donde haya ido. Y cuando llega, le digo, eres un desconsiderado. Solo piensas en ti. Me siento celoso porque mi pareja se pasó en la cena que fuimos coqueteando con la mujer que le sentaron junto. Y al llegar a la casa le digo, te portaste muy mal. No tienes vergüenza. Ve registrando, ve registrando. Yo me siento triste porque mis hijos se pelean tanto que se lastiman y yo siento que no se quieren. Y yo simplemente le digo, es que todo el tiempo pelean ustedes. ¿Qué les pasa? Me siento decepcionado porque mi pareja no hace algo que le pedí y le digo, eres un egoísta. Bueno, en todos estos casos yo utilicé algo horrible que se llama mensajes tú. No decía yo la palabra tú, pero iba implícita. Fíjate, tu cuarto es un desdía. Y sí dije, tu cuarto es un... Eres un desconsiderado. Solo piensas en ti. ¿Qué te pasa? Y esa cara, ¿sí? Mensajes tú, fíjate lo que produce. No transmite nunca lo que yo siento. Nunca dije que me sentí triste, decepcionado, preocupado, desconcertado. Nunca lo dije. Y entonces esa no es una clara comunicación. Hablé de ti cuando quien está con el sentimiento difícil o doloroso soy yo. Los mensajes tú nunca generan un cambio de conducta en la otra persona. Porque nunca le dije cómo afecta en mí su comportamiento. ¿Por qué va a cambiar de conducta? Los mensajes yo generan coraje o rabia. Alejan a la persona de mí, claro, porque les caigo pésimo. ¿Cómo van a estar cerca de mí si me comunico de esa manera tan agresiva y tan horrible? ¿No? Y por último, los mensajes tú invariablemente bajan la autoestima de la otra persona. Bueno, entonces, ya fuiste sintiendo, ya fuiste a lo mejor también viendo, si tú mandas mensajes tú. Porque fíjate que hay personas que tienen padres o que tienen otras personas cercanas que son profesionales en bajar la autoestima. Lo hacen todo el tiempo. Y bueno, pues no es agradable vivir o tener cerca a una persona que baja la autoestima o que se dirige a ti con mensajes tú. Bueno, estamos hablando solo en área de conflicto o sentimiento doloroso. Bueno, en un área neutral y normal en la vida, hablas como quieres. No hay ningún problema. Bueno, ahora vamos al área en donde el otro tiene el sentimiento doloroso o está pasando por una situación difícil, etc. Aquí te pido lo mismo, por favor, que te ubiques en la persona que tiene el sentimiento feo porque te voy a volver a decir cosas horribles. Y también ubícate en cuáles de estas posiblemente mandas tú. Se llaman barreras de la comunicación. Y en cada una yo te voy a contestar con una barrera. Fíjate. Mi esposo me dice, no soporto a mi jefe. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. Y yo le contesto, ¿qué te pasa? Si tú renuncias, te olvidas de mí. ¿Quién nos va a mantener? La barrera se llama advertir y amenazar. Oh, estoy pensando en renunciar a mi trabajo. Mira, deberías de buscar otro trabajo antes de renunciar a este. Esta barrera se llama moralizar, predicar. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. El que está mal eres tú, no el jefe. Porque mira, eres un depresivo, llegas tarde, no le echas ganas. O sea, así como quieres. Esta barrera se llama analizar, diagnosticar. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. No estás pensando con madurez. Mira, es que verdaderamente, a ver, ¿no ves cómo está la vida? No, ¿estás viendo la realidad? Esta barrera se llama juzgar, criticar, culpar. Y hay unos bien intencionados como estos que te voy a decir. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. No te preocupes. Renuncia y luego vemos qué hacemos. Esta barrera se llama alentar, consolar. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. Déjame sugerirte. Busca opciones en internet. Seguramente algo encuentras. Esta barrera se llama aconsejar, dar soluciones. Estoy pensando en renunciar a mi trabajo. Ah, ahora resulta que te quieres dar el lujo de no trabajar. Esta barrera se llama sarcasmo. Bueno, déjame contarte que existen en total 12 barreras de la comunicación. Yo solamente te presenté hoy en la noche seis, la mitad. También les llamamos tapabocas, que ahora están tan de moda. ¿Por qué? Porque bloqueas la comunicación totalmente. Después de una barrera, la otra persona no dice absolutamente nada. ¿Qué quieres que diga después de una de tus barreras? Nada. Se queda callado, se aleja. Y lo peor de todo es que ese sentimiento lo guarda, lo empaca, lo mete, se queda adentro. Y de lo que se trata en la comunicación con alguien cercano a ti, es de abrirle la puerta a que pueda expresar lo que le preocupa, lo que le duele, lo que teme, lo que lo pone triste, etc. De eso se trata una comunicación con alguien cercano a ti, que te importa. De otra manera, con las barreras, lo que logras es que la otra persona meta al inconsciente, que imagínate que es un costalito en donde guardamos todo aquello, siempre desde niños, todo aquello de lo cual no pudimos hablar. Acuérdate, estamos hablando de área de conflicto, problema o dolor. Hay muchas áreas en la vida en las que estás totalmente bien, no está pasando nada. Ahí tú hablas como quieras, como siempre hablas. Pero es precisamente en estos momentos en los que conviene tener y conocer una comunicación eficaz. ¿Y cuál es el objeto? Cuando yo te abro las puertas porque te escucho de una manera especial, entonces tú puedes expresar lo que te duele y lo liberas. ¿Qué quiere decir lo liberas? Que a la hora que tú ve la maravilla de poder hablar, a la hora que tú hablas de eso que te duele, sale al exterior. Y por lo tanto ya no duele adentro, con ayuda del lenguaje y de la palabra, tú te liberas de lo que te duele. Y ese es finalmente el objetivo de cualquier terapia. Un terapeuta jamás te va a mandar barreras de la comunicación, jamás. Tú vas a pagarle para que te ayude a liberar todo eso que guardas dentro, desde la infancia y que te ha dolido desde siempre. Ese es el objetivo de una terapia. Fígurate, tienes que pagar para que alguien te escuche de una manera eficaz profesional. Pero te doy la buenísima noticia de que todo mundo puede aprender a escuchar y a hablar de una manera pues en donde fluye. ¿Qué es lo que fluye? Pues fluye el amor porque cuando hablamos de esta manera tan horrible como yo te acabo de mostrar, ¿qué le pasa al amor? Bueno, pues haz de cuenta que le vas dando palos un poquito cada día. Un día me cae fatal mi pareja, me cae pésimo porque no me escucha y porque me habla con barreras de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿sabes? Todos los sentimientos fueron hechos para ser expresados, incluso el amor, no para que se queden adentro. Ningún sentimiento se debe quedar adentro y tampoco el amor, por supuesto. Sobre todo los niños, fíjate. ¿Te imaginas que un día un hijo te dice, oye mamá, es real, a mí me lo contó una mamá, ¿cuándo van a venir a recoger al bebé? ¿Por qué? Porque es que desde que nació tú ya no juegas conmigo. Imagínate contestarle a ese niño de, ¿qué te gusta, tres años o cuatro? Que hace diez días nació ese bebé y ya está esperando que lo vengan a recoger. Y la respuesta es, nunca lo van a venir a recoger. Pues yo te estoy contestando con la verdad, lógico, con todo lo que tú quieras. Sí, pero a ese niño no le ayuda nada esa respuesta porque lo que está sintiendo se llama celos. Y si la mamá o el papá no le ayudan a hablar de ese sentimiento, va a ir a dar al costalito del inconsciente, se lo va a llevar a la vida. ¿Y sabes cuándo se quitan los celos hacia los hermanos? Nunca. Y no nada más esos dos hermanos no se van a llevar, los hijos de esos dos hermanos, primos, tampoco se van a llevar. Porque ese niño tuvo que albergar en el fondo de su corazón sus celos, de los cuales nunca pudo hablar. Y así es con todos los sentimientos en los niños. Y bueno, pues también en los adultos, porque los adultos son resultado de la infancia. Que vivieron los niños con sus padres, ¿no? Bueno, entonces en resumen, la comunicación nos ayuda a liberar sentimientos dolorosos para poder siempre regresar a sentir el amor con aquellas personas que son importantes para nosotros. Con una mala comunicación vas destruyendo el amor poco a poco. Y ya acabé. Y como siempre, te tengo que ofrecer una alternativa o una opción. Yo no te puedo dejar aquí con la conciencia porque te acuerdas que hacer conciencia duele. ¿Dónde duele? Pues duele aquí en el alma. Duele darme cuenta, a lo mejor, que me he estado comunicando, pues así como me escuchaste. Y entonces, pues cómo no va a doler. ¿A cuántas gentes, empezando por hijos o pareja, habré yo lastimado con la forma como me comunico? Bueno, pues la opción, te la voy a platicar. Se llama SIF, Comunicación Inteligente en la Familia. ¿Por qué inteligente? Porque vamos a utilizar el cerebro para aprender nuevas estrategias de una, para lograr una comunicación eficaz, para lograr un acercamiento con aquellas personas que no entendías por qué se habían alejado de ti. Otro de ellas, pregúntate siempre, ¿cómo me he comunicado yo con esta persona? No, pues seguramente con muchas barreras. Ah, pues no le caigo bien a esa persona. Incluso a tus hijos, claro que no les caes bien si has mandado barreras a lo largo de la relación con ellos. Quiero contarte que además, fíjate que hay investigaciones reales. La mayoría de las causas de divorcio es la incapacidad para solucionar conflictos de manera verbal. ¿De qué otra manera vamos a solucionar conflictos? Pues solamente hablando, hablando, se solucionan los conflictos. Bueno, pues hay muchas gentes que dicen, pues sabes qué, que yo ya no te quiero. Ya me enamoré de alguien más. Ya, vámonos a separar de aquí, porque aquí ya no hay amor. No, pues nos lo acabamos. Nos acabamos el amor comunicándonos de una manera que lastima, que aleja, que agrede, que baja la autoestima, etcétera. Bueno, pues la alternativa CIF Comunicación Inteligente en la Familia, tú ya sabes, que ofrecemos en el Instituto PRECOP, es un curso que comenzará este miércoles 22 de septiembre, pasado mañana, a las 8 de la noche. Es ideal venir con tu pareja al curso, porque no te quiero decir qué pasa si uno toma el curso y el otro no. Entonces, este le va a seguir hablando a los hijos así, con barreras de la comunicación y todas esas cosas. Y este ya se hizo consciente. Entonces, ¿qué crees? Que mejor, casi casi, si tu pareja no va a venir, a menos que esté de acuerdo, que tú luego le platiques cada clase y los dos puedan arrancar de una nueva plataforma para relacionarse y educar hijos. De acuerdo, va a ser 8 miércoles de 8 a 10 y media de la noche, ya que todo mundo acostó niños y está libre y tranquilo este miércoles. Si te interesa, por favor, escribe al Instituto PRECOP por este medio, por el Messenger de Facebook. Y también quiero informar a las personas que sean terapeutas aquí presentes que el 25 de septiembre comenzamos un nuevo grupo, una nueva generación de especialidad en terapia de contención, dirigida exclusivamente a psicólogos y terapeutas. Y ahora sí estoy lista para sus preguntas. Yo ya terminé mi media hora. No, fue un poquito menos de media hora, pero estoy lista para sus preguntas. Saludos muchos a todas las personas que me han escrito, que estando hablando les voy a confesar que no puedo leer lo que me escriben. Siempre es muy lindo lo que me escriben, pero pues aquí estoy. Ahora sí puedo leer. Y contestaré sus preguntas. Hola Fabiola, hola Ana Santamar, hola Claudia. Tomen todo el tiempo que necesiten. Siempre se piensan un rato las preguntas antes de que me las escriban. Me parece muy bien. Necesito tomar agua. Bueno, aprovecho para decirte que estas estrategias de comunicación que aprendes en el CIFT, no son aplicables, no son aplicables solamente para familia y pareja, que es lo que ahora mencioné. Si tú vas a la empresa y tienes personas subalternos o socios o con quien tú trabajes y conoces las estrategias de comunicación, pues quiero decirte que te vas a decirte que te vas a sentir muy seguro y muy bien al utilizar de manera consciente, como te digo, con el cerebro, todo eso que vas a aprender. Realmente te sientes muy seguro por la vida cuando aprendes estas estrategias. Y sabes, lo más interesante es que unas dos o tres semanas después, tus hijos te copian la manera de hablar. ¿Quién les va a enseñar a tus hijos esto? Nadie. Ellos, acuérdate que tú eres modelo y ejemplo para tus hijos. Y que así como tú hablas, así te van a hablar ellos. Y un día en lugar de decirte, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Te van a decir, mamá, ¿estás triste? Y entonces vas a sentir una cosa maravillosa por ese hijo que identifica perfectamente lo que tú estás sintiendo. Obviamente le vas a decir que sí, porque tienes que ser congruente con lo que tú muestras en tu cara y con lo que estás sintiendo que tu niño perfectamente identificó. Aquí me preguntan si se puede asistir con hijos adultos. Sí, sí puedes asistir con hijos adultos, por supuesto. Claro que sí. Pero como te digo, ideal es que asistas con tu pareja. Eso es lo mejor. Fíjense que no sé si algo se bloqueó porque ya no están avanzando sus mensajes, sus saludos. Entonces, algo se suspendió aquí y estoy un poco desconcertada. Simplemente díganme, ¿está todo en orden? ¿Está todo normal? Porque si es así y no hay preguntas, pues entonces terminamos porque aquí algo está muy raro. Está suspendido todo, fíjate. Pero no hay nada que podamos hacer, ¿no? Es muy probable. Bueno, pues yo espero que me sigan viendo. Vamos a terminar. Es probable, yo estoy muy lejos de la Ciudad de México, en el campo, y es probable que el internet por acá no esté funcionando adecuadamente. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer, desafortunadamente. Si ustedes no lo escucharon por completo, por alguna razón, no se preocupen. Les recuerdo que a partir de mañana lo pueden escuchar en YouTube entrando por Instituto Precopo México. Me despido entonces y les deseo una feliz noche. Lo siento mucho si hubo preguntas y ya no las pude contestar. Lo siento, escríbanme y yo se los contesto por el Messenger. No mañana, que estaré de viaje, pero mañana en la noche o el miércoles. Me despido de ustedes con mucho cariño y hasta la próxima en 15 días. Adiós.